El Instituto de la Paz y los Conflictos Va a tomar la palabra el profesor Mario López Martínez, investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos y reconocido historiador de esta ciudad. Por lo que yo sé de su trabajo, él ha abordado análisis teóricos de conflictos internacionales y en el día de hoy nos va a centrar su intervención en los contextos que dan círculos a este foro, ciudadanía, democracia y paz. Tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes ya al público, al amable público que es capaz todavía de aguantar a estas horas. Probablemente como hace frío afuera, pues aquí se puede estar muchísimas cosas. Agradecer también a la institución a la que se supone que represento también aquí como miembro del Instituto de Paz y Conflictos ha querido contar conmigo para poder decir algunas cosas que quieren ser en parte aclaratorias como historiador que soy, historiador del mundo actual y de la historia contemporánea y los historiadores tenemos la tendencia a ver los hechos históricos no como fotografías aisladas, sino como procesos muy largos en el tiempo que atraviesan hacia adelante y hacia atrás generaciones que todavía no han nacido y generaciones que ya se murieron y de las cuales hablamos muy habitualmente en la historia, porque en la historia nos dedicamos a hablar de los muertos, pero esos muertos están muy vivos. Quería comenzar diciendo una cosa, por si hay algún directivo de Rotary Club presente, y es que el Instituto, le vendría muy bien al Instituto de Paz y Conflictos, yo no prefiero a los que ya tenemos empleo, sino a las personas que están estudiando con nosotros, que hacen sus trabajos de investigación, pues alguna ayuda, alguna beca que pudiéramos pensar conjuntamente que pudiera permitir a los mejores expedientes o a las mejores capacidades poder hacer un continuo trabajo con nosotros. Me permito esta licencia para a continuación comenzar ya con la cuestión, y empezar con la cuestión que está en el título de estas jornadas, y es Paz sin Fronteras. Y quiero empezar diciendo que, en realidad, todo el trabajo que venimos haciendo en el campo de la investigación o de los movimientos sociales o en el ejercicio de la ciudadanía, lo estamos haciendo desde la paz con fronteras. De manera que hablar de Paz sin Fronteras es hablar de una realidad que todavía no existe, o existe muy parcialmente, y por tanto estamos desenvolviendo nuestro trabajo y nuestro ejercicio de acción y de pensar y de pensamiento en unas condiciones objetivas yo creo que muy difíciles, adversas, porque vivimos en una frontera, además, muy rígida, y además que esas fronteras marcan en gran medida la agenda política internacional, la agenda política entre los estados que son los sujetos y los actores más importantes para el realismo político, y no por tanto la ciudadanía o los ciudadanos corrientes y molientes, y eso marca también la propia concepción de la paz que se ha dicho en la anterior mesa. Y es que estamos muy vinculados a hablar de una paz, sobre todo en términos políticos, porque la paz la sacen precisamente a esos actores que quieren tener el máximo protagonismo, si no a veces incluso el único protagonismo en la construcción de la paz. De tal manera que estamos en una situación paradójica. En España estamos perdiendo paz social, pero casi no es perceptible porque la única paz de la que se habla es de la paz política, entonces de la paz sobre si funcionan bien las instituciones democráticas, o si funciona bien el Estado de Derecho, o si incluso, si no funciona demasiado bien el Estado del Bienestar, pues eso es una cosa que se puede, digamos, compensar con otras posibles vías. Aquí se me plantea, porque digo, bueno, si voy a ser el primero en hablar, pues aunque sea desde la historia, pero sin entrar en detalles, pues yo piense, digo, bueno, quizás tendríamos que ver algunos de los conceptos que aquí se manejan, el concepto de ciudadanía y el concepto de democracia. Sin querer ser, en este sentido, muy exhaustivo, por razones de tiempo, pero, digamos, para sí ser muy ordenado en la exposición. El concepto de ciudadanía surge con las revoluciones liberales, burgueses y antifeudales, y es importante destacar estos tres elementos, que son antifeudales, que son liberales y que son burguesas, y todavía estamos en un, porque prefiero hablar de proceso histórico, estamos todavía en un proceso de ampliación del demos. Cuando hablamos de democracia estamos todavía en un proceso de ampliación del demos. Todavía no ha sido reconocido cierto estatus de ciudadanía o de ciudadano o de ciudadana, no del todo, y seguimos estando siempre en procesos históricos o en sociedades históricas, es decir, instaladas en el tiempo o en el espacio, en donde permanentemente se cuestiona, en muchas ocasiones desde el Estado, en otras ocasiones desde la propia sociedad civil, se cuestiona el mero hecho, el estatus de ser ciudadano o de ser ciudadana. Y permanentemente nos estamos preguntando qué es eso de ser ciudadano y qué significa ejercer la ciudadanía. Lo mismo que tenemos muy claro qué significa ejercer de padres o de madres, sobre todo cuando tenemos hijos, hijas, ese ejercicio sin ser muy claro, pero sabemos lo que significa, pero no significa a veces que sepamos para otras categorías qué significa ese ejercicio. De manera que yo lo veo, digamos, desde tres perspectivas, muy perspectivas, digamos, desde el orgullo, perspectivas muy simples. Una sería qué significa ser ciudadano, qué podría ser, digamos, como el cuadro que le daríamos una serie de características y de valores para ser ciudadano, qué significaría ser eso de ciudadano o ciudadano, qué significa ser ciudadano en relación con otros ciudadanos, que es como realmente se ejerce el concepto de ciudadanía y es donde tiene, digamos, lustre, tiene fundamento, porque ahí es donde se cuaja precisamente el propio concepto de sociedad civil, se cuaja el asociacionismo, las agrupaciones, es decir, características y formas, tácticas, técnicas, metodologías para defender lo que significa ser ciudadano en el mundo en el que vivimos y máximo en este caso en una sociedad del primer mundo, porque todo esto que yo digo sería muy cuestionable para otras sociedades de otros mundos. Por ejemplo, ser ciudadano en algunas sociedades del tercer mundo es que no existe ni como valor, es un sueño, no digo ya una utopía, es un sueño para ejercer eso y se ejerce con muchas dificultades independientemente de que el derecho internacional público quiera meter la mano ahí para fundamentar los valores del ejercicio de la ciudadanía. Y luego, en tercer lugar, creo que el ejercicio de la ciudadanía y el ser ciudadano se contrapone y se complementa de una manera muy importante en relación con el otro actor que está siempre presente en nuestra vida, que es el Estado. El ser ciudadano se es y se ejerce como ciudadano en relación con el Estado. Y esto nos conduce a una segunda parte que tiene que ver, fijaos que me estoy quedando meramente en la superficie, pero enlaza con lo que significa la otra parte de la mesa redonda, que es el tema de la democracia. Y el tema de la democracia enlaza con otros dos conceptos que son muy importantes y los que yo voy simplemente a señalar algunos racos que no sirvan para el debate en relación con el Estado de Derecho, en la que yo creo que, Miguel, tú sí vas a hablar un poco más, en el tema del acceso a la justicia, en relación con la democracia, en relación con el Estado de Derecho, que no son exactamente lo mismo, aunque tienen una relación muy clara. Y luego, en segundo lugar, que nosotros tenemos muy interiorizado desde el punto de vista histórico, que el Estado de Derecho y la democracia no pueden desarrollarse sin Estado del Bienestar. Aunque el Estado del Bienestar es un periodo histórico de la historia contemporánea y no podemos retrotraerlo mucho más allá de, digamos, en algunos países a partir de la Primera Guerra Mundial o después, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que de forma generalizada, en algunos países de la Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países, lo digo en todos los países, y justamente estamos viviendo una etapa de crisis de la paz social y que yo creo que conduce a una crisis de la paz política porque se está cuestionando precisamente ese Estado del Bienestar y eso mueve nuestro concepto de democracia y nuestro concepto de Estado de Derecho. Empezando por la primera cuestión relacionada con la ciudadanía consigo mismo, que desde mi punto de vista no tiene, digamos, no tiene tanto valor o tiene un valor más restringido, obviamente, esa forma de ser ciudadano es una forma de conducirse, de vivir en el mundo, creo que tiene mucha relación el modelo de familia, el modelo de escuela, por ejemplo, digamos, el haber nacido o vivir en un determinado barrio, que puede ser un barrio de primera categoría o de cuarta o quinta categoría, mi relación con los iguales, mi proceso, en definitiva, de socialización. Esto, bueno, podríamos decir algo así parecido a las virtudes cardinales en el ámbito de la Iglesia Católica, ¿no? Pues, ¿cuáles serían las virtudes ciudadanas? Tal vez sería la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y creo que eso se aprende, se comienza aprendiendo, no tanto de cara al Estado, sino, en cuanto, como he dicho antes, de cara, sobre todo, a la familia, a ciertos ámbitos y que luego comienzan, obviamente, también en la escuela y en el proceso educativo. Yo creo que una de las cosas que tiene que aprender cualquier ciudadano es el autocontrol y, por ejemplo, también dentro del autocontrol, controlar lo que se denominaría el miedo fobesiano, ¿no? El miedo al Estado. Sería también lo que los viejos padres fundadores de las revoluciones liberales, burguesas y antifeudales denominaban qué significa ser feliz, cómo se puede ser feliz o cómo se puede autorealizar o autodeterminar cualquier persona. Pero, creo que es más importante porque somos seres sociales y no solamente seres individuales y personas concretas, aunque eso es un foco obviamente del derecho, pero vivimos en sociedad, vivimos como seres sociales y entonces es importante ver cuáles serían, por así decirlo, las virtudes ciudadanas y creo que aquí el pacifismo, el ecologismo y el feminismo nos ha dado mucha, nos ha alumbrado mucho espacio o mucho terreno para divulgar qué significa ser un buen ciudadano en relación con los demás. Pero voy a apuntar solamente tres virtudes ciudadanas y obviamente el corolario podría ser muy grande o tres virtudes sociales. Una sería que en relación con los demás, es decir, en nuestra relación subjetiva con los demás, empezamos a construir nuestro criterio, o sea, tener criterio, tener criterio, es decir, una opinión fundamentada, una cultura y una mente abiertas, la tolerancia, por ejemplo, ser tolerante, aunque no significa aceptarlo todo, pero ser tolerante, implica también aprender a respetar otras opiniones que no me gustan, porque las opiniones que me gustan que son fácilmente respetables, sino los que no me gustan, saber argumentar, es decir, en definitiva, tener criterio, eso es una parte importante. Una de las cosas que a veces nos encontramos estando dando clase en la universidad, sobre todo a los alumnos de primero, es que no tienen criterio, eso es una de las primeras alarmas que se produce en cualquier profesor o profesora universitaria. El segundo lugar es la responsabilidad, es decir, no solamente conocer que tenemos derechos y conocer que tenemos deberes, sino, me estoy refiriendo fundamentalmente a la construcción ética de la responsabilidad, es decir, saber que tenemos un deber moral, deber moral con nosotros, obviamente, pero deber moral también con los demás. Y en este sentido de la responsabilidad, cuando, ahora cuando regresemos seguramente y veamos el telediario de las 3 de la tarde o algún otro noticiero anterior a las 3 de la tarde, me estoy refiriendo ante la televisión española 1, cadena 1, seguramente si vemos algún tipo de declaración política, una de las cosas que ya no nos sorprende y nos debería de sorprender muchísimo es que cuando habla un político inmediatamente, casi de forma inmediata dice, bueno, yo no tenía responsabilidad en este problema o yo no era responsable o acepto mi responsabilidad y no sabemos al final qué significa aceptar mi responsabilidad. De tal manera que el ejercicio de la ciudadanía con otros es el ejercicio de la responsabilidad, de la autorresponsabilidad y eso significa en muchas ocasiones pedir perdón, significa pedir disculpas o significa incluso cosas que van más allá como dimitir. Y en tercer lugar en relación con esto implica, como decían también nuestros viejos constitucionalistas del siglo XIX de la primera constitución de Cádiz, significa que todos estos derechos van dirigidos a personas que son buenas y que son justas. Es decir, reivindico aquí también como ejercicio de la ciudadanía la honestidad, ser honestos, ser honestos. Y esto significa límites que tienen que ver con la economía moral, es decir, hay elementos relacionados con la usura, por ejemplo, que rebasan lo que sería la economía moral, rebasan lo que sería el umbral de lo que sería aceptable ganar, incluso en términos dentro de una sociedad capitalista. Y el tercer elemento que no es menos importante que el segundo, y le doy menos importancia al primero, pero creo que lo tiene, es el ejercicio de la ciudadanía con respecto al Estado, es decir, al otro gran actor importante en el juego del ejercicio de la política y del desarrollo de los derechos. Yo creo que el verdadero sujeto de la política es el ciudadano y no es el Estado. Esto es una cosa que quizás tenemos que invertir en nuestra forma de pensar, porque si no, difícilmente vamos a construir paz en el sentido que yo quiero usar lo que es una paz, sobre todo con un enorme componente social, no solamente político, sino social y económico. Creo que la ciudadanía es lo que otorga legitimidad política y no solamente la legalidad, es el ejercicio de la ciudadanía y por tanto, en qué medida consentimos el ejercicio de la política por parte del Estado, en qué medidas consentimos, no solamente en términos de obligación política, cuáles son mis obligaciones como ciudadano, sino en qué medidas consiento o miro para otro lugar y soy deshonesto y no soy responsable y no tengo criterio y en ese sentido en la tensión permanente, porque además tiene que ser así, la tensión permanente y esto tiene que ver con la construcción de la paz, la tensión permanente que hay entre, y creo que ya mismo tengo que terminar, en la construcción permanente de la paz, política, social, económica, etcétera, etcétera, está la tensión entre la razón cívica y la razón de Estado y la tendencia de los Estados es a generar agendas ocultas, a no discutir con el ciudadano temas que tienen que ver con la seguridad y con la defensa o que tienen que ver con la política exterior o condicionar mucho la información que se da respecto a cosas que pueden ser delicadas porque los ciudadanos no somos mayoría de edad para el propio Estado, obviamente, a veces para el gobierno de turno o a veces para las propias instituciones como Estado o para el propio ordenamiento jurídico que pone corta pisa o que a través de los reglamentos condiciona el ejercicio y el juego de la libertad y de la ciudadanía y yo creo que esa tensión permanente afecta mucho a las condiciones de paz y al ejercicio de la paz dentro de una determinada sociedad y con respecto a otras sociedades. Yo creo que ahí en el ejercicio de la razón cívica el ciudadano debe negarse a obedecer las leyes que son injustas como decían también los padres fundadores en el ejercicio del derecho de resistencia pero tiene que ver también con la construcción de la agenda política que debería de ser marcada por los ciudadanos y no solamente por los digamos por la ciudadanía política no por la ciudad sino por la sociedad política es decir por el gobierno o quizás por las instituciones del Estado y esto me hace relación porque mi perspectiva es la perspectiva de un amigo de la no violencia y un partidario también del ejercicio de la no violencia pero al fin de un amigo de la no violencia y cuando digo amigo ya sabéis lo que significa una amistad una amistad tiene momentos muy dulces y momentos muy difíciles muy tristes e incomprensibles en este sentido este ejercicio de la ciudadanía la ciudadanía con otro ciudadano la ciudadanía con respecto al Estado y la ciudadanía con respecto a lo que sería un corpus de valores que es ser ciudadano y que es ejercer como ciudadano implica también los otros tres conceptos que están ahí detrás de la propia democracia en el título de la mesa redonda el tema de la democracia en relación con el Estado de Derecho y en relación con el Estado del Bienestar y ya con esto termino porque si es verdad que estamos un maletismo yo creo que no hay que confundir y voy a relacionar solamente también igualmente conceptos yo creo que no hay que confundir el concepto de democracia y el ejercicio de democracia con el ejercicio por ejemplo de la no violencia y voy a tratar de explicarme por qué la democracia es verdad que son valores es verdad que es un es una es un sistema político es un sistema de gobierno basado fundamentalmente en las mayorías con el respeto a las minorías es verdad que es un conjunto de procedimientos que tienen que ver con consultas cada cierto tiempo con instituciones muy bien asentadas que tienen que hacer su juego con contrapesos que tienen que ver con las alianzas coyunturales etcétera etcétera es decir hay una serie de instrumentos al respecto y eso es lo que denominamos lo que serían los instrumentos democráticos pero la no violencia va más allá de eso va más allá del ejercicio de ciertos valores democráticos va más allá y va incluso a tensionar la propia democracia poniendo un ejemplo muy concreto podemos tener una democracia como la de los años 50 y 60 en Estados Unidos donde la minoría negra no tenía derecho al voto y no dejaba de ser una democracia sin embargo el ejercicio de la no violencia y la tensión de esa democracia viendo que era una democracia muy limitada con un ejercicio del estado de derecho muy parco demasiado conciso obligó precisamente a ensanchar perdón a ensanchar el demo sin permitir el ejercicio del voto a esa minoría no digamos por ejemplo el caso de la Pajé que sería alguna cosa similar o incluso en otras sociedades por no poner muchos más ejemplos el estado de derecho que tú vas a hablar más de él y que tiene mucho que ver con el ejercicio de la ciudadanía y con una paz por lo menos desde el punto de vista jurídico que el seniano por lo menos implica un sistema garantista pero que nosotros hemos asimilado por lo menos en la sociedad española hemos asimilado con otro proceso que es histórico no tanto jurídico parece como aislado del tiempo sino más histórico que es el desarrollo del estado del bienestar en la medida en que el estado del bienestar es decir las políticas sociales en cuestiones muy neurálgicas como es la sanidad la educación que entendemos que deben de ser públicas y parte de los bienes públicos de una sociedad inmediatamente entendemos que se minusvalora y se menosprecia en el propio ejercicio de la ciudadanía y entra en tensión precisamente una paz importante que es la paz social yo lo que quiero decir para terminar es que la democracia y la no violencia van íntimamente unidas y están muy conectadas es cierto pero la democracia es una forma una modalidad de conducción y de resolución de conflictos fundamentada en el principio de que no se cortan cabezas sino que se cuentan las cabezas para saber quiénes serían la mayoría para tomar decisiones la no violencia podríamos decir que es una continuación de la democracia pero por otros medios por medios que tensionan la democracia y que permite un ejercicio mucho más profundo de la ciudadanía y que permite la construcción de un poder social que pretende devenir un poder político que permita la transformación profunda del ejercicio de la ciudadanía y de la propia democracia para convertirse en una democracia más deliberativa más participativa y como un poder social quiero dejarlo aquí porque he querido meterme únicamente en el terreno de los conceptos y tratar de ser un poquito más polémico y para terminar yo diría que estamos en un momento muy dulce porque es un momento crítico es un momento de crisis pero tenemos que preguntarnos y me pregunto si vamos a salir de la crisis con más igualdad o con menos igualdad con más desigualdad si vamos a salir de la crisis con más diferencias sociales si vamos a salir de la crisis capiti disminuidos como ciudadanos y el ejercicio de la ciudadanía y si vamos a salir de la crisis con la idea de que hemos perdido buena parte de nuestra paz social política y jurídica muchas gracias gracias